En días pasados estuvieron aquí integrantes de una agrupación que es oriunda de la Ciudad de México, se trata de Mental Codec y que va a presentar su primer proyecto discográfico aquí en Tlaxcala. Eso será ya en breve. Para hablarnos de esto y cuál es el objetivo de hacer este tipo de eventos en Tlaxcala, recibimos aquí en el estudio a Adriana Cárdenas, ella es coordinadora del Centro Cultural Tlaxcala y también organizadora de este evento. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por el espacio. Y pues bueno, para comentarles, hablarles sobre esta agrupación que llegó, realmente son un amigo mío, Carlos Salas, vocalista, y que también vino el día lunes. La agrupación estuvo aquí, se van a presentar el día viernes en Casa del Artista, pero bueno, les comento, esta agrupación se formó en mayo del 2013, fueron apadrinados por lo que es el bajista, Pepo Escamilla más bien, de la agrupación de La Castañeda, un grupo de rock en español. Entonces, pues bueno, ellos vienen producidos por la producción de Pepo Escamilla y pues bueno, comenzaron su grabación en el 2004 y a partir de entonces pues empezaron a presentarse en diversos escenarios, no solamente en la Ciudad de México, sino también dentro de lo que es la República Mexicana. Hace poco se presentaron en Querétaro, estamos viendo posibilidades, bueno, de que también se les abra este escenario en Puebla y vamos a ver, bueno, áreas cercanas aquí a lo que es el Estado. Y pues bueno, mientras tanto, les abrimos las puertas aquí en Tlaxcala para que hicieran la presentación en Casa del Artista, el 31, este 31, a las 6 de la tarde, se va a abrir la puerta a las 5.30 para que escuchen esta nueva agrupación. ¿Va a tener algún costo? No, no tiene ningún costo, todo esto es gratuito porque bueno, es por parte del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, se les brindó el apoyo. Entonces, pues bueno, están iniciando y bien para ellos, para que se den a conocer. Tienen un material que es muy atractivo, es rock en español. ¿Qué más nos puede decir sobre esta agrupación que es de la Ciudad de México? ¿Por qué escoge Tlaxcala para presentar su material? Bueno, en primer lugar fue por la amistad que se tiene, bueno, yo con los de la agrupación. Y otro, porque el que vengan aquí al Estado, a que conozcan estos ritmos, la apertura a la música, pues bueno, quisimos darles la bienvenida acá. Y bueno, es rock en español, es algo que a los tlaxcaltecas a la mayoría les agrada. Pero, ¿qué más nos puede decir para hacer la invitación, pues a los que quieran escuchar este tipo de música, para quién va dirigido específicamente? Es en público, va dirigido al público en general, este ritmo, lo que es el rock, lo escucha todo el mundo, desde el más grande al más pequeño. Pero en sí, pues bueno, a los jóvenes, para que conozcan no solamente de este tipo de música, del rock, sino que, pues bueno, también a la gente que ya conoce y que ya está arriba de los 30, que ya realmente conoce y conocemos lo que es el rock en español de la castañeda. Y pues bueno, que también vengan con nosotros. Bueno, pues ahí está la invitación, pero para los que quieran conocer un poquito más sobre esta agrupación, ¿hay algún espacio en las redes sociales para visitarlos? En redes sociales los encuentran vía Facebook, igual como Mental Codec, los encuentran igual por vía Twitter, los encuentran por Wix, este, incluso el disco lo pueden descargar en varias redes por iTunes, Dreezer, este, YouTube, Shazam, Google Play, Xbox Music y todo es, bueno, algunos son gratuitos y este, y bueno, por ejemplo iTunes tiene un costo, pero la mayoría son algunos gratuitos, como es YouTube, encuentran el disco completo. Ah, perfecto, bueno, pues nada más ya para retomar estos datos generales y que la gente no lo olvide, ¿cuándo se va a realizar, en dónde y desde qué hora puede llegar? Ok, se va a realizar la presentación el viernes 31 de este mes, a las 6 de la tarde en el Auditorio de Casa del Artista, los esperamos, las puertas se abren a partir de las 5.30 y pues bueno, están invitados. Muy bien, rock en español, entescalamos, muchísimas gracias. Gracias por hacer aquí la invitación, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.